Hoy los voy a llevar a este hotel que a pesar de ser del gobierno tienen un chef chileno si tienen un chef chileno me escribieron y me dijeron que tenía que venir a probar su comida porque estaba brutal tengo las expectativas muy bajas la verdad porque ya saben es un lugar que es por lo menos 51% del gobierno pero bueno nada, vamos a probar que tiene para ofrecer el Mystique Regis Havana de Royalton y su chef Claudio Palma, vamos Vengo para grabar ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Vamos a ver si sonido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola a todos, yo soy Edu y hoy estoy en Fresco Bar & Grill es el rooftop del hotel Mystique Regis de La Habana, de la compañía Royalton. Lo bueno de Mystique, primero está precioso el local, o sea, desde que entras por la puerta todo está nuevo y como ya saben yo creo que este hotel no tiene todavía un año abierto un año ya, bueno tiene alrededor de un año abierto así que todo está impecable, aún aún está impecable, tienen un bar abajo una barra, donde hacen café y esas cosas que está bastante bueno, los precios buenos están precios medios, no te puedo decir que son precios exageradamente caros, pero tampoco baratos está ahí medio alto, medio bajo, medio por ahí y tiene un área climatizada adentro, donde el aire ahora mismo no está muy fuerte, pero bueno teniendo en cuenta que acaban de abrir puede ser que un poco más adelante se ponga más frío y una parte afuera, al aire libre que es donde me voy a sentar, pedimos un par de corteles pedimos un par de corteles, pedimos caipirinha y viña colada, de que tal sale la barra porque por supuesto este es un lugar que según como estoy mirando el local, parece más para beber que para comer pero, pero, no sé si ustedes han seguido el chef principal de aquí, que es un chef chileno está muy activo en las redes últimamente y parece que la cocina está saliendo bien también pero bueno tenemos expectativas en todo porque porque Anthony nos dijo que que se sentía muy bien o sea, ya me recibió conversamos un poco me dijo que se sentía muy feliz aquí porque tenía más libertad de jugar con el menú de crear cosas nuevas dice que a él le encantaba hacer sushi cosa que no podía en su trabajo anterior y aquí lo está finalmente desarrollando así que así que bueno lo mejor de la comida o sea, olvídense la técnica olvídense los ingredientes la frescura que tenga cuando la comida está hecha con amor y se hace con deseo no importa que no sean los mejores ingredientes no importa que no sea la mejor técnica lo que te vaya a la mesa siempre va a estar rico incluso me va a hacer un risotto que va a estar en el menú nuevo o sea, en este menú que tenemos aquí todavía el risotto no está pero él me lo va a sacar para en un plan adelanto ¿entiendes? como que ¿qué crees de esto? y cosas así entonces estoy súper emocionado muchas cosas para comer que eso me pone a full y y nada vamos a ver qué tiene para ofrecer fresco bueno luego del fail con la piña colada pedí lo que parece ser nuestro segundo fail que es el daiquiri de fresa evidentemente es fresa falsa porque si fuera fresa natural no tuviera este color ay Dios me uy 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 este rol este rol es un clásico que tenemos en California pero en este caso le damos un poquito de toque de remolacha de potencia dulce y ya no es lo mismo ya está leo lo común entonces ya tiene su valor agregado y su sabor adquirido personal porque a cada rol nosotros le agregamos una salsa dentro de rol y eso es aguacate y cebollino tiene camarón queso crema cebollino y a quien no le gusta queso crema no sé a todos los cubanos le gusta queso crema no lo que es tan grande a meterse en la boca esto es un California rol al estilo de chef no no es un sabor que te emparte no es un sabor que te emparte es un sabor bastante sutil todo pero que rico está el arroz o sea el arroz no es un elemento de esto es solo textura como debe ser entonces dentro tenemos camarón mucho quesito quesito crema un poquito de cebollino ya tenemos el rol de arroz que ya vieron que mira mira miren como lo cojo y no se cae nada y no tiene alga ni nada es sencillamente el arroz que está bien hecha la textura entonces tiene un aguacate por fuera enrollándolo y así y así y así y así ya tiene un puntito de remolacha de como líquido o sea como un purecito de remolacha una crema de remolacha miren como la gotica se llego bueno bueno esto está sensacional este en california no es mi rol favorito me gusta el queso crema sí pero me parece que en general los roles pueden ser de cosas más divertidas que el queso crema pero este está muy rico y te digo lo más impresionante es que el arroz no lo sientes o sea se te va rindiendo el paladar junto al queso crema creo que el ingrediente predominante es el queso crema el camarón aporta una ligera textura y un muy 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 ligero sabor lejano lo que más sabe es no es mediamente el queso crema si no tuviera el camarón te hiciera un puré en la boca me parece me parece un plato muy muy bueno no sé el precio pero ahora voy a buscarlo yo estoy aquí comiéndome lo que me trae Anthony Anthony es el muchacho que me invitó que ahora me acabo de entender que tiene 19 años nada más y que estaba lavando platos en Paseo del Prado cuando el chef Claudio el chef principal de esto aquí arriba dice que le gustó el ritmo con el que lavando platos no pelando papas dice que le gustó el ritmo con el que pelaba papas y lo sacó de eso del lugar donde se pegan las papas y se le llevó a la cocina y dice que siente una pasión por la cocina que le atrae mucho sobre los sabores de esto la remolacha prácticamente no se siente tampoco se siente mucho el aguacate un poquito de arrastra el aguacate se siente y te diría que el cebollino se siente un tin un tin pero un tin casi nada es quesito crema con un poquitico de textura del arroz y ya la remolacha no se siente o sea para esos de ustedes que están como en plan de que ay remolacha que asco no 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 se siente la remolacha no sean llorones vengan y prueben que además miren el trozo de sushi que sea nada de sushi para aperitivo no 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 esto una persona normal se lo come y ya para casa entonces nada voy a terminarme esto porque la persona con la que vine no puede comer marisco así que me lo tengo a comer todo que tengo que sacrificarme dime que es eso anda el segundo plato será un tartar de atún dios está alineado con una salsa oriental que lleva aceite de sésamo lima y salsa de otros tenemos como un pañamiento un hummus de garbanzo con olivas negras deshidratadas una emulsión de remolacha y una emulsión de pimientos ahumados y ese puré grande en medio ¿cuál es? hummus de garbanzo ese es el hummus y esto ¿cuántas entonces? esa es la salsa de pimientos asados ay dios y aun mago perfecto gracias Anthony ya que lo disfruten gracias bueno llegó ay dios mío otro aperitivo ¿no? esto debe ser otro aperitivo entonces nada llevo el segundo plato y es un tartar de atún y se ve se ve espectacular estoy loco por probarlo viene con bueno ya vieron el chef ¿para qué les voy a repetir lo mismo? ya vieron al chef dios mío como se ve con esa salsa para mí es demasiado se abre demasiado la es decir mami esa papila gustativa que empieza más arriba esa combinación cremosa del hummus así que poder armar un montadito con todo eso con todo eso con el hummus la salsa las torturas me dejé llevar por el plato y no les expliqué nunca que sabía bueno déjenme decir déjenme decirle que es el plato el plato es tartar de atún el tartar es una preparación donde se pica en trocitos el pescado crudo este específicamente viene con unas cuantas salsas se siente cítrico tiene más semillas de sésamo y tiene estas cositas bueno que no puedo coger ya estas cositas que son como un palad de abeja que si bien no aporta mucho sabor que aporta una texturita extra además déjame decirle que el sabor es tan sutil que permite que le eches cualquiera de los componentes que viene en el plato o sea viene con una un puré de pimiento viene con el hummus y viene con el puré de remolacha viene con el puré de remolacha con el que venía el sushi también si te la comes con la crema de remolacha es otra sensación y si te la comes con el hummus es otra sensación la verdad a mí me gustó lo que más me gustó fue ponerle mucho de pimiento y un poquitico del hummus este plato está muy bueno muy bueno muy bueno y a esto le voy a dar un 9 y por qué le voy a dar un 9 ahí me he parado a tartar con mucho más sabor que este mucho más fuerte que te explotan en la boca pero me parece que este es un plato súper versátil o sea es un plato de esto que lo mismo lo puedes acompañar con un plato de arroz que con un puré de calabaza que con lo que te dé la gana porque el sabor es tan delicado que a lo que sea que tú le agregues se le va a mordar por ejemplo el plato está rico solo pero el montadito que te haces con la tostada que te puso el chef te huele a la mente ¿Qué es Claudio? o sea es un mil manda para maridar el mil manda es un vino que ya conozco porque compré en Varadero cuando fui me lo tomé con mi preciado amigo Ernesto vamos a ver qué tal ahora con el mil manda me tomé un probadito para limpiarme el paladar de todos los anteriores sabores y voy allá lo más rico es no tomarte el vino después a la brusqueta tomar vino ¿Qué es? y antes antes dejarte el sabor en la boca y con el sabor del vino en la boca se repotencia muchísimo el sabor o sea te das un traguito del vino te deja el sabor en la boca al vino me hace ya con el vinito este plato puede ser que suba a 9.5 si no a 10 porque empezando con un plato que desde que lo miras te mata los ojos o sea te vuelve loco ver los purecitos de cositas por aquí el polvito de cositas por allá todos esos elementos raros del plato raros no perdón inusuales todos esos elementos inusuales en el plato de tal tal te resalta muchísimo la vista el plato negro te da mucha vista a lo que tiene arriba y lo hace muy único entonces los pruebas empiezan a probar un sabor bastante sutil que se adapta a todo lo que trae el plato tienen una muy buena sinergia todos los elementos del plato o sea en una cucharada te puedes meter todo y cada uno los elementos del plato y te va a saber rico pero entonces a la vez que le sumamos el vinito ese sabor sutil ya no es tan sutil o sea el atún coge como otro nivel de sabor un poquito más arriba y la verdad que está brutal y yo con mi cerveza cristal por supuesto aquí de animal pero bueno gracias a Claudio que nos trajo el vinito blanco voy a disfrutar más este blanco entonces sí está entre 9 y 9,5 ya saben voy a pensar esto mientras voy editando para decirle si es un 9 o no si no es está muy cerca de lo máximo que puede llegar un tartare o sea de ahí para allá no debe haber mucho convertirlo en otro plato sería bueno acaba de llegar el tercer plato ay dios mía y que lindo está o sea es un una paella ¿no? un risotto no un risotto tiene un aceite de sésamo tiene ostras tiene ostras tiene calamar que yo nunca he comido calamar en un risotto jamás y de hecho yo solo me he comido el calamar de una forma que es como lo hace mi madre y precisamente por eso lo odio pero esta chance de probar el risotto de Anthony con calamar no me lo voy a perder ay dios mía tiene un chimichurri también además entonces voy a probarlo y les digo que tal los sabores voy a probarlo primero el arroz lo más básico esta tiene un tiene una base o sea a fondo el arroz está súper grande o sea se nota que es arroz bueno o sea bueno no arroz de de arroz es lo mismo cuando haces un arroz blanco en la casa cuando haces un risotto o una paella en un restaurante exacto entonces está muy 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 aguado tiene un fondo de se denota el fondo que usaron o sea hasta aquí es como una sopa en el fondo y ay dios mía no puedo ver cuánto más voy a probarlo voy a probar el arroz solo y les digo que tal el arroz está ardente el arroz está ardente me encanta ok ya probé el calamar ya probé el calamar el calamar está brutal un sabor muy ligero nada que ver con el que sea mi madre podría comer calamar así voy a probar ahora el camarón igual el problema es que en el arroz todos los elementos pierden un poquito de sabor a favor del arroz o sea el arroz sabe muy fuerte y los elementos que normalmente fuera el arroz te sabrían muy fuerte como el camarón la langosta y etc dentro del arroz como que deprimen un poquito el sabor de ellos mismos para tributar al arroz al sabor del arroz que está brutal es importante decir que no tiene langosta tiene calamaño tiene camarón y tiene hortas no tiene langosta ni tiene pescado si juntamos a 5 personas tenemos 5 opiniones exacto pero la calificación no va a bajar de un 8 no no de un 9 no creo que va de un 9 no va de un 9 no creo que va está muy 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 bien y además los arroces son una asignadura muy pendiente en La Habana en La Habana no hay arroces ricos en ningún lado este es un culán en este caso nosotros lo partimos un poco para que sea más rápida la experiencia de la combinación de sabores porque ya tiene de base una salsa de mango cítrica un poquito cítrica acompañado del helado de vainilla entonces la idea es que ya venga combinado para que tú metas la cuchara y que lo lleves completamente a la boca con todos los sabores ya mezclados ya tiene texturas también de una masa crujiente abajo entonces no solamente te encuentras con la base del culán de la masa de chocolate sino una masa quebradiza abajo y lo que lleva arriba es una masa dulce en forma de hojita bien bonita nos acaba de llegar el último plato que es un postre y nada más y nada menos con culán el culán es de chocolate y por lo general te acompaña con un helado de esnillas por lo general el lugar donde lo sirven sin nada entonces vamos a probar el culán que el culán es un postre riquísimo porque siempre es de chocolate en la mesa en la mesa de lo caliente que sale el culán con lo frío pero no la crema de mango está espectacular tiene un balance dulce ácido muy bueno otra cosa es que el culán promedio es así esto es un culán así es un culán más alto es un culán son para aquellos que no han probado un culán nunca el culán es imagínense ustedes un panqué es un panqué pero entonces es crujientico por fuera y en el medio cuando tú abres el panqué sale liquidito y todo ese liquidito es como una natilla de chocolate así que imagínense ustedes cómo está eso eso es el culán entonces usualmente se acompaña con una bolita de helado que casi siempre es de vainilla para combinar chocolate y vainilla es un postre muy muy clásico o sea es tan clásico como el flan en todos los hoteles la van la misma el culán sale caliente es un postre caliente en quien Cuba no estamos muy acostumbrados a los postres calientes pues bueno el culán es un postre caliente que le ponen la bol helado al lado y que normalmente se me retira la bol helado por eso porque está caliente el culán en este caso como es el culán son las veces que te ponen la bol helado arriba y te abren ellos mismos el culán ya para que no pases trabajo o sea te llega un platazo es como una caldoza de culán es un platazo ya con todo esto adentro para que tú lo rompas tú no te has comido ni un tercio de plata hay que resaltar que el culán es artesanal o sea es hecho aquí no es traído a otro lugar no es industrial es hecho aquí completamente y se nota se nota en el sabor de hecho te recuerda por unos momentos cuando pruebas la combinación al pudín que te hace tu mamá en la casa ese sabor así de pan con medio leche con cositas eso te recuerda por un momento lo vamos a asimilar un postre como este que es el mediterráneo para aterrizarlo en cubo sería la torre por esta lectura cuando la combinas con el mango me recuerda el pudín está rico está rico y se nota el amor y se nota el esfuerzo pero es el menos impresionante de los platos yo diría que es un 8 ¿no? ¿un 7? no, no es un 8 o un 7 y medio vaya un 7 y medio el culano entonces nada vamos a irnos afuera y les digo mis conclusiones sobre este rooftop y si vale o no la pena venid bueno ya terminó la cena en el Mystique Regis de Royalton creo que está todo dicho ahí pero bueno si ha fallado algo corríganme y ¿qué les voy a decir? bueno lo primero es que no vengan por la cortelería o sea no me gustó la cortelería posiblemente sea mejor en algún momento pero hoy no lo es me vienen a tomar cerveza y a comer tapas el chef está haciendo una revolución en la en la cocina y de los 4 platos que salieron hubieron 2 muy impresionantes muy impresionantes uno fue el tartar de atún que ya tiene el placer de disfrutar si viene y el otro es el risotto el risotto que todavía no está en menú pero que va a salir muy pronto entonces vale la pena o no venir a Regis pues la verdad es que sí la verdad es que sí si tengo que decirle algún consejo no pidan copas de vino porque están muy caros son vinos buenos pero están caros pero pueden venir tomar cerveza y pedir tapeo y las tapas están muy buenas muy buenas muy buenas la verdad la cocina te digo ese tartar y ese risotto son de lo mejor que he probado en la Habana si no ahí tengo una una señora hay que decir cosas buenas que si no le joda el negocio a la señora igual bueno nada ya ven una fanática eso es lo malo de ser también parecido que uno encuentra fanáticas en todas las esquinas espero que les haya gustado el video si les gustó recuerden que por aquí tienen el botón del like y por aquí es de suscribirse porque si se suscriben les van a seguir llegando las notificaciones sobre estos lugares que voy descubriendo en la Habana recuerden que este hotel es muy bueno primero por la locación y segundo por la vista única que tiene de la Habana entonces nada nos vemos pronto chao